El SARS-CoV-2 es el virus que conduce a la enfermedad de COVID-19. Este virus se transmite de persona a persona, principalmente a través de gotas, que salen de la boca o la nariz de la persona infectada cuando doce, habla o simplemente exhala. Y el virus infecta a una nueva persona a través de sus células epiteliales, que son células que recubren el revestimiento de nuestra nariz, boca y pulmones y básicamente separan el mundo exterior de nuestro cuerpo. El SARS-CoV-2 utiliza una proteína a su superficie, llamada la proteína Spike, para adherirse y entrar en una célula epitelial y una vez dentro, básicamente toma la maquinaria de la célula para producir más virus. La forma en que lo hace es liberando primero el ARN que tiene dentro. El ARN es una molécula que tiene un código que contiene las instrucciones detalladas necesarias para producir nuevas proteínas virales. Y los ribosomas que tenemos en nuestras células son los encargados de leer el código de ARN y seguir las instrucciones para producir proteínas. En esencia, una célula infectada se convierte en una fábrica productora de virus SARS-CoV-2. El ribosoma producirá nuevas proteínas de Spike, que recubren el virus como una envoltura y también una proteína que puede replicar el ARN. Esta es como una fotocopiadora que copia el código de secuencia en una nueva molécula de ARN, la cual es engullida por el nuevo virus. Una vez que se completa con todos los componentes, incluido el nuevo ARN, el virus abandona esta célula para infectar otras células en nuestros pulmones y tejidos. El proceso de replicación eventualmente mata a la célula infectada. El sistema inmunológico es el único que es capaz de detener el virus y es un sistema compuesto por muchos tipos de diferentes células que se denominan glóbulos blancos y cada uno de ellos tiene diferentes trabajos para hacer que combatan este virus. ¡Gracias! ¡Gracias!